Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca que hacer la evaluación de los dos primeros partidos de la era de Hugo Pérez al frente de la selección nacional. Concretamente la visita que se le realizó a las Islas Vírgenes Estadounidenses donde El Salvador ganó 0-7 y la victoria el día de ayer en el estadio Cuscatlán ante Antigua y Barbuda con marcador de 3 goles por cero. Ya saben que lo que voy a hacer es un análisis general, o bueno si no lo aclaro, un análisis general de la doble fecha, tocando varios puntos que a mi me parecen importantes que podemos destacar en estos primeros partidos. Pero que desde ya aclaro que no me parecen ni mucho menos definitivos, porque tenemos dos partidos ya para jugar uno el próximo sábado 12 y el martes 15 ante San Cristóbal y Nieves. Y además los partidos amistosos y la Copa Oro que se vienen próximamente, los cuales serán, me imagino yo, exámenes los más difíciles que ha tenido hasta el momento el seleccionador nacional al frente de la selecta. Eso sí, les digo también desde ya que si se me queda algo por comentar, su momento es hacerlo por acá en la cajita de comentarios para abrir el debate futbolístico de la manera más respetuosa posible. Dicho eso, comencemos a hablar entonces de las generalidades de la selección nacional en estos dobles partidos, o en esta doble fecha FIFA. Primero quiero que hablemos aspectos de táctica, que es lo que vimos diferente en la táctica del Salvador respecto a Carlos de los Cobos, que es el proceso anterior más inmediato que teníamos. El dibujo inicial y ya muy claro, bien establecido del 4-3-3 con los cuatro defensas, con un solo pivote. Por lo general, es verdad que quizás en la última fecha con Carlos de los Cobos sí que habíamos hecho un sistema más o menos similar, pero ahora sí que se veía en el dibujo en medio con un solo pivote, con Isaac, el clavito portillo, y como interiores Marvin Monterrosa y Darwin Seren, que luego podían hacer trabajo de recuperación. Sí, pero que desde el inicio del partido, y como el Salvador tuvo más la pelota, se notó que eran interiores una altura, un poquito más adelante de Isaac, el clavito portillo, y el futbolista de alianza como único pivote, como único medio centro defensivo natural en el sistema de El Salvador. Y luego tres delanteros, ¿no? Bueno, un delantero centro y dos extremos, que parece que Hugo Pérez va a optar por esa modalidad desde ya. Y es algo que habíamos dicho desde que vimos cómo habían presentado a los futbolistas en la convocatoria. A mí ya me hacía pensar eso, ¿no? Porque presentó medio centro, medio centro derecho, medio centro izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo. Al hacer la presentación de la convocatoria de esa manera, me hacía pensar que el sistema que se iba a jugar iba a ser 4-3-3, y justamente ese fue el que vimos en los dos partidos. A pesar de que cambió un tan solo nombre en ambos partidos, Joaquín Rivas jugó el primero y Joshua Pérez el segundo, pero el dibujo no cambió en absolutamente nada. Lo segundo es muchos jugadores por dentro. Hugo Pérez le dio bastante realce al hecho de poder mostrar nuestra mejor versión asociativa. Por lo tanto, y para eso, tuvo que emplear a muchos futbolistas que jugaran en las parcelas centrales. No solo los interiores, que evidentemente son los encargados de cubrir esa zona, sino también apostando a otros futbolistas de otras demarcaciones para que se pudiesen mover también en esos lados. Incluso, y esto es algo que vamos a mencionar en un momento, haciendo que futbolistas que iban por fuera o que inicialmente empiezan por fuera, también tuviesen su incidencia jugando por parcelas interiores. Y a partir de esto que acabo de explicar, el último punto de la táctica y es la plurifuncionalidad dentro del campo. Y esto lo voy a poner con ejemplos bien concretos, de los extremos y de los laterales. Cuando Joaquín Rivas y Juan Carlos Portillo fueron los extremos de la selección, jugaron más por dentro y le dejaron la profundidad a los laterales. Sin embargo, durante el mismo partido, vimos movimientos bien marcados en los que los laterales también pasaban a jugar por dentro y en ese momento la función del extremo era ir por fuera. En ese momento en el que el lateral pasaba por dentro y el extremo pasaba a jugarle unos pasitos por delante, era el interior el encargado de jugar por la banda. Por lo que vimos muchísimas funcionalidades de varios jugadores en el mismo partido, que creo yo bastante importante, porque así podemos entender a partir de ahora que el rol de los futbolistas va a ser múltiple, que no te vas a quedar, por ejemplo, en el caso de Darwin Senen, no te vas a quedar como un segundo hombre de marca o como el futbolista que va a ser el primer pase junto a Marvin Monterrosa. Tienes que caer a banda también, tienes que saber centrar, tienes que darle profundidad al equipo, tienes que generar superioridades en ciertos sectores para poder ir creando ventajas y así atacar mejor y a partir de ahí podemos entender la plurifuncionalidad. De hecho, para quien vio el partido de ayer ante Antigua y Barbuda, pudieron detectar que Darwin Senen pasó por banda en varias ocasiones y me parece que hasta en 3 o 4 llegó a centrar, siendo un interior, lo que ya te indica evidentemente que el rol que tiene que cumplir no es único, sino que tiene varias funciones y así debe de apoyarlos a todos. Vamos ahora a hablar del Salvador con balón y sin balón. ¿Cuáles son las ideas que vimos de la selección en esos aspectos? Empecemos con la selección cuando tuvo la pelota. ¿Qué es lo que hizo la selección? Pues primero, moverla con velocidad hacia ambos costados, hacia donde viese que estaba mejor, por decirlo así, el espacio para poder atacar. Y yo creo que esto es muy importante. Algo que a mí, por ejemplo, personalmente no me gustó de las anteriores fechas FIFA fue que el Salvador jugaba con una lentitud demasiado marcada y que parecía que en algunos momentos nos excedíamos con el exceso, valga la redundancia, con el exceso de paciencia para poder encontrar el hueco, para poder buscar la forma o el lado hacia donde atacar. Hoy no hubo en ninguno de los dos partidos, quizás en el segundo un poquito en el primer tiempo, pero en líneas generales no se vio tanto que la selección dudase con balón. A mí me parece que estuvimos bien en ese sentido. Sabíamos por qué banda atacar siempre. Marvin nos ayudó a detectar los tiempos y justamente hacia dónde debía ir la jugada. Eric Zabaleta le daba otra opción al Salvador para salir con pelota desde el área central y poder a partir de ahí marcar hacia dónde iba el juego. Y creo que en general la movimos con bastante velocidad, lo cual, sobre todo en el primer partido, ayudó a que no fuéramos tan detectables al momento de jugar con balón y que las marcas que nos pudiesen hacer no fuesen tan predecibles. Un segundo concepto, y este para mí probablemente es el más importante de todos los que vimos, son los laterales Playmakers. ¿A qué me refiero con Playmakers? Pues Playmakers es un concepto en inglés que se utiliza para decir los jugones del equipo, no los que crean juego en el equipo. Evidentemente el Salvador tiene un Playmaker bien marcado, que es Marvin Monterrosa, que es uno de los futbolistas con más talento y que se encarga de gestar la imaginación, de crear las jugadas. Pero me gustó bastante que Alexander Larín y Brian Tamacas, obviamente esto dicho por Hugo Pérez, porque fue una indicación o una táctica que él evidentemente les ha dado, me gustó que los laterales influenciaran mucho en el juego de la selección. No es solo que le dieron profundidad, que evidentemente lo hicieron, estuvieron bastante comprometidos a la hora de ir al ataque y se veía diferencia cuando atacaban los laterales y cuando no atacaban. Yo creo que cuando ellos se iban al frente, el Salvador siempre subo mejor, pero el hecho es que cuando se metían por dentro también ayudaban a combinar, también ayudaban a arrastrar marcas, ayudaban a crear espacios sobre las bandas que otros futbolistas podían ir atacando. Me pareció muy importante, porque incluso supieron combinar, supieron asociarse, supieron crear superioridades por los pasillos interiores y a mí me pareció en general que los dos hicieron un gran trabajo. Sí que hay cosas que pulir, hay detalles que mejorar, evidentemente, porque es una función que apenas están empezando a cumplir en la selección, pero a mí me gustó mucho los movimientos centrales que hacía Alexander Larín para dejarle al extremo de turno toda la banda y los movimientos que hacía por el centro Brian Tamacas que eran más asociativos para crear paredes y que finalmente el extremo por derecha pudiese atacar ese espacio. Me pareció muy interesante una idea que personalmente me gustó y que creo que vamos a seguir afianzando de cara a los siguientes partidos. Y el último aspecto que quiero destacar del Salvador con balón es la manera en que se asociaba por las bandas para ser profundo. Yo creo que los mejores ataques de la selección, más allá de los goles, yo sé que hay contextos que nos permitieron crear goles mejores pero bueno, como digo, todo es cuestión de contextos pero en el momento en el que el partido arrancaba 0 a 0 la mejor arma que tuvo la selección fueron esas combinaciones, esas paredes que le ayudaban a ganar la profundidad justamente por las bandas. Por la derecha a mí me encantó la asociación que creó Brian Tamacas tanto en el primer partido con Joaquín Rivas que se vio muy bien asociando como Joshua Pérez que a pesar de que lo intentó mucho y que no pudo hacer ventajas en el uno contra uno cada vez que combinaba con Brian Tamacas sí que éramos peligrosos y lo mismo con Alexander Larín que sobre todo se vio en el primer partido que cuando podía combinar con Juan Carlos Portillo nosotros éramos capaces de llegar a línea de fondo y a partir de ahí crear centros. Quizás sí se abusó con el centro en algún momento dado del primer partido sobre todo no tanto en el sentido de que se centraba qué te diré yo se centraba mal sino que se centraba por la vía incorrecta que me refiero que muchas veces se buscaban los cabezazos y es una virtud que estas islas siendo incluso inferiores en nivel que nosotros manejan mejor que la selección salvadoreña entonces creo que íbamos por la vía equivocada pero bueno al final cuando empezaron a combinar mejor cuando empezaron a incluso a buscar centros a ras de piso creo que la selección se vio bastante mejor y demostró que es una de las armas principales para poder hacer daño y que como ya la selección tiene una capacidad asociativa históricamente hablando bastante buena es eficaz este punto para poder crearle daño a nuestros rivales ahora el salvador sin balón porque también hay puntos destacables en este sentido lo primero presionar las salidas esto ya lo sabíamos de entrada porque Hugo Pérez ya lo había dejado saber o ya lo había demostrado cuando tuvo a la sub 23 y nos parecía obvio a todos que por la intensidad que estaban marcando en los entrenamientos que porque estaban haciendo tres prácticas al día la idea a corto plazo iba a ser que la selección empezara a presionar la salida de los rivales y la verdad es que se hizo muy bien siempre siempre hay que tener un pequeño punto de coherencia o decir de no hypear en exceso y entender que también estas selecciones no son grandes virtuosas con el balón aún así aún así nosotros creo que tuvimos la capacidad para presionar bien en la mayoría de momentos de ambos partidos y por eso recuperábamos la pelota muy rápido además el hecho de jugar desde la tómbola central central perdón hacia adelante si se fijaban en los dos partidos en muchísimos momentos y diría que casi que en los 90 minutos de ambos encuentros los centrales de la selección Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez RR jugaban desde la línea divisoria del campo prácticamente desde el círculo desde el círculo de la cancha desde el círculo de la mitad de la cancha y ahí se plantaba el salvador para poder recuperar el balón también el tener efectivos cada vez más adelante hacía que ibas empujando al rival sobre todo contra Islas Vírgenes estadounidenses funcionó porque no eran un equipo ellos que querían salirnos a marcar demasiado adelante entonces el hecho de que nosotros adelantáramos filas ya hacíamos por consecuencia a ellos irlos empujando tener menos zona para poder para poder mover el balón y a la vez obligándolos a tirar pelotazos y que por la posición en la que estaban nuestros futbolistas poderlas recuperar de esa manera a mí me parece que aquí influía también el hecho de que jugar tan adelante te ayuda a ganar la segunda jugada cuando el salvador se entraba y venía el primer despeje teníamos al clavito muy cerca de la frontal a Marvin Monterrosa a Darwin Serén la primera línea para recuperar y qué pasa si venía un doble despeje en ese sentido o sea si la selección rival en turno lograba despejar en el área y después desde la frontal que ya quedaba una jugada con bastante ventaja para nuestros centrales por la posición donde estaban en el campo no permitían que nuestras líneas estuviesen tan separadas y por lo tanto al momento de recuperar también ya generábamos un primer pase positivo para la selección y el último aspecto en este sentido para el salvador fueron los desmarques de ruptura constante no sólo por los laterales donde ya Brian Tamacas y Alex Larín dijimos que se combinaban y obviamente buscaban el desmarque cada vez que hacían la asociación con el extremo y cuando al extremo le tocaba hacerlo también sino que los delanteros en general practicaron muchos movimientos de ruptura en algunos casos que nos dejaron bastantes saldos positivos con algunos goles y en otros que quizás es verdad que no llegamos a concretar pero que sí generábamos alguna llegada generábamos peligro asustábamos al rival los desmarques de ruptura fueron muy importantes y me parece bien en esta idea del señor Hugo Pérez que los dos delanteros lo hayan practicado constantemente yo entiendo que aquí podemos debatir que a uno le salió mejor que otro porque bueno Tony Rugamas hizo cuatro goles y Nelson Monía no estuvo fino de cara al gol pero en general creo que por movimientos a ninguno se le puede discutir los dos generaron los movimientos que le pidió su técnico en turno y bueno al final tuvimos frutos positivos pero hay que decirlo no todo es bueno en la selección si bien es cierto y yo siempre lo digo siempre hay que destacar los puntos adecuados o los puntos positivos que ha mostrado nuestro equipo nacional pero también hay que ser conscientes de nuestra realidad y tratar de reflejar a partir de estos dos partidos que debemos mejorar porque se vienen rivales más exigentes y por lo tanto la manera en que tenemos que jugar cada vez requiere más concentración y más perfección a la hora de ejecutar la idea nuestros puntos débiles el último pase es verdad que en esta doble fecha marcamos 10 goles en total o sea es una buena cantidad de goles la verdad teníamos ratos de no ver una selección que generase tantos goles en dos partidos pero si es verdad que creo que pudimos haber hecho más y en parte eso es porque ya lo dijimos en Islas Vírgenes hubo un momento donde nos estábamos equivocando en el último pase porque centrábamos por arriba eso ya te indica que tenías un error es verdad que lo ajusta después de 20 minutos Hugo Pérez y la selección empieza a centrar con mucho más criterio pero se seguía viendo que te diré yo una pequeña se podía mejorar vamos a decirlo así se podía tener un puntito más de precisión al momento de centrar lo vimos también aquí contra Antigua y Barbuda donde se intentó muchísimas veces el pase de la muerte pero no conectaba con nadie y en parte eso hay que mejorarlo para la selección evidentemente requiere también que los delanteros puedan por decirlo así repartirse más las zonas del área para poder encontrar rematadores en todos esos sectores pero también que el que va a centrar tenga claro hacia dónde tiene que hacerlo y a mí me pareció que en algunos momentos no lo tuvimos muy claro el segundo punto que quiero destacar es el marcar el primer gol nos costó bastante en los dos partidos indiscutible es verdad que aquí podemos decir que en el primer partido fue más por nuestra culpa y en el segundo creo que aunque sí tuvo fortuna la selección de Antigua y Barbuda pero ellos marcaron bastante mejor pero aún así en líneas generales hay que mencionarlo que nos costó mucho marcar el primer gol luego de marcarlo sí ya estuvimos más tranquilos llegaron los goles en general y terminamos marcando dos goleadas importantes pero nos costó entrar nos costó generar claras y las claras que teníamos por cuestión de que nos faltó un poquito de precisión a la hora de definir por cuestión de que teníamos algunos jugadores que quizás estaban un poquito nublados de cara al gol pero nos costó esto otra selección probablemente no nos los perdone y aquí es donde creo yo que Hugo Pérez va a tener un trabajo muy importante para hacer que los futbolistas que tienen gol y los futbolistas de segunda línea tengan un poquito más de precisión al definir porque si nosotros podemos encontrar gracias a la gran generación de opciones que estamos haciendo si podemos encontrar un gol tempranero podemos encontrar varios goles tempraneros muchos que mejor porque así podemos encarrilar varios partidos y si solo tenemos cuatro bueno de esas cuatro por lo menos meter dos a mí me parece bastante importante y el último punto que quiero destacar son las transiciones defensivas yo sé que alguno me dirá que contra Islas Vírgenes no sufrimos pero ojo que hubo un par no fueron tampoco la gran cosa pero hubo un par de transiciones donde Eric Zabaleta o Ronald Rodríguez quizás entiendo yo que por exceso de confianza en algún momento determinado se les escapaba un jugador en ese primer partido y aunque lograban recuperarse pero ya te habla pero ya te habla de la dificultad que ellos tienen para poder defender en campo abierto y sobre todo contra Antigua y Barbuda se vio que cuando el rival tiene capacidades físicas mejores es decir que son mucho más veloces que nosotros nos cuesta porque nuestra pareja de centrales técnicamente bastante buena incluso te diría que por aire no tiene muchos problemas pero no son tan rápidos entonces necesitan un apoyo más ya sea del pivote en turno o de los laterales en cierto momento dado o bueno Darwin Seren vimos como apoyaba también al momento de tener que bajar a pura velocidad pero nos costó eso hay que tener cuidado con esas transiciones defensivas y no se trata de hacer que el jugador sea más veloz se trata de evitar en concreto que te puedan correr veremos como lo logra Hugo Pérez el mismo empatizaba en ese punto que será importante corregirlo de cara al futuro y yo tengo la confianza de que se puede hacer bueno ahora o al resumen de la jornada en la liga salvadoreña voy a mencionar a los futbolistas que para mí han sido más destacados en esta en esta doble fecha FIFA si quiero mencionar algunas menciones especiales me pareció un buen debut de Eric Zabaleta en los dos partidos creo que técnicamente es bastante bueno con el balón los duelos aéreos es impecable un poquito de exceso de confianza en algunos duelos terrestres pero en general bastante sólido bastante sólido bastante bien y aparte marcó uno de los goles Joshua Pérez me pareció un debut bastante interesante sobre todo me gustó su partido acá que aunque en los primeros minutos no pudo ganar ningún uno contra uno contra el lateral izquierdo que me parece que le tocó que bailar con Mack con el lateral de Antigua y Barbuda no le pudo ganar ningún uno contra uno pero al momento de asociarse el chico demostró que tiene nociones también debutó con gol y eso es muy importante a mi juicio otro de los nombres que quisiera mencionar de forma especial evidentemente es al clavito Portillo que me pareció muy fundamental en el primer partido para robar el segundo balón o sea para ganar los rebotes por decirlo así de los rechazos del área de Islas Vírgenes y cumplió bastante bien yo creo en la recuperación contra Antigua y Barbuda quizás un poquito mejor el primer partido que el segundo pero en general creo que lo hizo bien y luego para mi destaco tres nombres que creo que fueron los mejores de esta de esta doble fecha FIFA para El Salvador el primero y para mi el MVP fue Alex Larín no tengo ninguna duda mira que Brian Tamacas me gustó mucho me gustó mucho el trabajo de Brian Tamacas en ambos partidos pero lo de Alexander Larín fue una barbaridad a ver en ataque aportó mucho sobre todo en el primer partido en el segundo quizás en la segunda parte pero aportó aportó su cuota defensivamente estuvo bien parado le ganaron muy poquitos duelos a Alexander Larín hizo de playmaker jugando por el centro asociándose ayudando a la recuperación del medio centro en muchos puntos dados lo cual también también hay que destacárselo cuando los partidos se los demandaba y la jugada también creía él que se lo podía demandar probaba de larga distancia tampoco se cortaba generar una opción que ya sabemos que el cacho tiene una zurda muy potente y además hay que destacar quizás la imagen más vistosa del cacho durante estas dos fechas fue la doble salvada que hizo ante Antigua y Barbuda una en la que evitó el remate en el último momento de uno de los delanteros rivales y el otro en que sacó una pelota desde la línea nadie sabe si el partido se nos hubiese complicado si esa pelota entra pero el hecho es que el cacho no quiso ni siquiera pensar en esa posibilidad evitó evitó directamente que entrase esa pelota y a mí me parece el MVP yo entiendo que podemos discutir que quienes hicieron los goles que Marvin Monterrosa estuvo muy bien estoy de acuerdo me lo pueden debatir pero personalmente creo que Alexander Larín fue lo mejor de la selección en esta doble fecha FIFA y por lo menos para mí solo por estos dos partidos ya se ha ganado la fichita para estar en la siguiente convocatoria contra San Cristóbal y Nieves aunque bueno igualmente Hugo Pérez dijo que la convocatoria no va a cambiar de cara a estos siguientes partidos por lo menos estos dos que se vienen a continuación el segundo nombre evidentemente es el capitán Marvin Monterrosa que al final sabemos que bueno yo lo llevo diciendo ya durante tres años no en este canal este canal tiene muy poquito tiempo pero digamos en los medios en los que he estado lo llevo diciendo mucho y es que para mí lleva tres años e incluso más siendo el mejor futbolista salvadoreño de la liga nacional siendo un futbolista que está por encima por encima del nivel medio del futbolista en la liga salvadoreña lo de Marvin Monterrosa me parece una absurdez pero ya de tamaños colosales es un grandísimo futbolista en el primer partido lo demostró marcándole los tiempos a la selección y guiándolo hacia donde tenía que atacar y en el segundo aunque estuvo mejor marcado y mira que me parece que su influencia en el segundo partido fue poca para lo que fue el primero o para lo que es Marvin Monterrosa pero nos dejó un detalle de su visión de juego hermosísima en el segundo gol si no mal recuerdo de la selección donde le entrega un pase a Tony Rugamas de esos que te sirven para decir hacete famoso lo del capitán de la selección volvió a ser notable sobre todo en el primer partido pero en general en la doble fecha FIFA y había que mencionarlo y finalmente Tony Rugamas no puede pasar desapercibido un futbolista que te marca cuatro goles aquí en el canal yo llevo diciendo desde la jornada tres del campeonato que Tony Rugamas lleva siendo durante el último año el mejor delantero del redondo nacional por lo menos que juega aquí aunque yo sostengo que para mí es el mejor delantero en líneas generales del futbol nacional en este momento evidentemente el futbol es de momentos y Tony está aprovechando el suyo porque ahorita mismo me parece el mejor posicionado para poder estar en la copa oro no sé si para ser titular porque el hecho de que Hugo Pérez le esté dando oportunidad a Nelson Bonilla me parece también un llamado importante entender que probablemente él sea titular pero Tony Rugamas los minutos que tuvo los aprovechó tres goles en el primer partido uno en el segundo cuatro en general y me parece que no solamente cubre una cuota goleadora muy importante para la selección sino que le ayudó al equipo a resolver los partidos en el momento más importante donde parecía en el segundo que nos atacábamos de cara al gol y que parecía que estábamos nublados Tony llega hace el tercero y ya se viene la fiesta de goles y acá cuando estábamos uno a cero y sí que estábamos un poquito apretados Tony Rugamas marca el segundo y a partir de ahí nuestro partido se volvió un poquito menos complicado bueno esos son los nombres que quería destacar en la selección y finalmente ya sé que ya he hablado mucho pero quiero hacer conclusiones las conclusiones de esta doble fecha FIFA esta sí trataré de manejarlas rapidito porque creo que casi todos estaremos de acuerdo en esto lo primero el primer objetivo cumplido sí teníamos que ganar los dos partidos había exigencia por ganar esos dos partidos se cumplió se ganó de forma contundente lo cual creo que hace un poquito mejor incluso para la afición estos resultados y ya se está en la segunda ronda ya estamos en esa doble eliminatoria contra San Cristóbal y Nieves la segunda conclusión que estos resultados fortalecen la idea de juego y la fortalecen no sólo de cara a la afición que creo que luego de estos dos encuentros hay una ilusión generalizada en la mayor parte de los salvadoreños de pensar en que tenemos una idea y un equipo sobre todo con nuevas piezas y con las buenas que ya teníamos antes que puede construir de cara al corto y medio plazo cosas buenas pero también fortalece a la plantilla a creer en que en esta idea de juego es la correcta para poder alcanzar los resultados porque en el primer partido se goleó de manera contundente cuando teníamos ratos que no le pasábamos por encima a una isla de esta manera y porque en el segundo aún con dificultades fuimos capaces de golear a mí eso me parece muy importante también y creo que el futbolista en general que está en la selección con esto cree más en Hugo Pérez cree más en la idea y está convencido de que puede lograr buenos resultados si sigue ejecutando este sistema y finalmente el margen de mejora creo que a nadie se le debe de escapar que en el primer partido en el primer partido tuvimos una una selección en frente muy limitada y las vírgenes estadounidenses no nos exigió en ningún momento apenas nos hizo un tiro a Marco y eso habla eso habla de lo que es como selección por supuesto que aquí no quiero faltarles el respeto simplemente comento una realidad futbolística y es que no tienen un equipo por lo menos en cuanto a la calidad salvadoreña equiparable tampoco es que nosotros seamos el mejor equipo del mundo lo quiero aclarar pero sí evidentemente que había una diferencia bastante marcada entre nosotros y ellos entonces es un rival que no te exigió mucho y por lo tanto no podías creerte como yo vi luego de ese encuentro que la selección ya era la mejor del mundo y tenía que pasarle por encima a todos no y luego el segundo partido nos ayuda a entender que ante una selección de más exigencia sí que vamos a sufrir más que hay puntos hay puntos muy positivos a través de los cuales supimos ser mejores e individualidades bien marcadas que nos ayudan a ser superiores a estas selecciones pero que a través del trabajo debemos mejorar ciertas cosas debemos mejorar ciertas cosas yo creo haciendo ya un englobado de todo lo que hemos mencionado que la nota final que le pondría a la selección es un 8.5 sobre todo porque ya digo los puntos débiles me parecieron cosas muy importantes a corregir porque uno de nuestros rivales no puede tanta exigencia y también entendiendo entendiendo el contexto de que apenas estamos empezando un proceso nuevo y creo que acelerarnos a decir 10 la selección tiene 10 la califico como 10 en estos dos partidos porque ganó los dos por goleada nos clasificamos no alto hay que hay que también como yo lo dije en la noche del deporte recientemente hay que saberle dar la magnitud correcta a cada victoria de la selección son muy importantes estas nos van a fortalecer y yo creo que nos dan confianza de cara a lo que viene pero como ya lo he mencionado ni éramos la peor selección del mundo cuando empatamos uno a uno contra Montserrat ni hoy somos la mejor porque hemos ganado nuestro doble compromiso ante las islas caribeñas es lo que pienso ese es el análisis que dejamos entonces de la selección si algo me ha faltado si algo no he comentado si a alguien no he destacado es un momento de hacerlo por acá en la cajita de los comentarios y si les gustó el video recuerden dar like recuerden compartir para que más gentecita pueda vernos en el fútbol 11 un saludito para todos cuídense mucho y nos vemos en los siguientes contenidos chau 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 chau